Así como los menores de edad tienen derecho a recibir una pensión alimenticia, en caso de que sus padres se separen, los adultos mayores también pueden exigir este derecho a sus hijos. Nosotros somos los que somos por nuestros padres, entonces nosotros tenemos una obligación moral, sentimental, entonces tenemos que cumplir con ellos porque ellos ya no tienen trabajo, algunos lo tienen, algunos no, ya son de pensiones, hay pensiones que son altas, hay pensiones que no, entonces ellos sobreviven de lo que los hijos les retribuyen de todo lo que ellos puedan ganar. La ley contempla y dice que estamos obligados, no es que sí queremos, estamos obligados en el Código de Adultos Mayores. Sí, cuando el padre es de escasos recursos, completamente de escasos recursos, ahí se da la demanda, porque él necesita comer, tal vez no tiene un techo y anda durmiendo en las calles o en los parques, entonces ellos vienen y proceden a hacer una demanda en contra de los hijos para que le den un techo, un hogar y le den el pan de cada día. Entre los requisitos para entablar este tipo de demanda son los siguientes. Tiene que ir a los juzgados, tiene que meter la demanda en contra de su hijo, presentar la debida partida de nacimiento, donde él muestra que él es hijo de él. Ahora, solicitar los ingresos que él gana en aquella empresa y si lo hace de manera personal, también tiene que mostrar aproximadamente, tiene que decir qué tipo de oficio tiene el hijo, cuántos hijos tiene el hijo, si está casado, si no está casado, si alquila o no alquila, si tiene una casa propia. Noticias 12, Darne Tellez.